Historias y caras distintas, de lugares diferentes, pero juntos somos una comunidad. Llegué del Ecuador a los 14 años buscando una vida mejor. Trabajé duro para lograrlo, y por eso siempre he querido ayudar a nuestra comunidad. Como decana asociada en FIU, trabajé para darle servicios de salud para los que no podían pagarlos. Ahora soy candidata al Congreso porque nuestra comunidad necesita una persona que trabaje para todos. Soy Debbie Mucarsel-Pau, y por eso apruebo este mensaje. Gracias por ver el video.